Desde el mes de julio fuimos incorporados en el registro de centros de salud pública de gestión descentralizada o autogestión. Bueno, lo que eso quiere decir es que justamente ahora las obras sociales y las prepagas van a pagarle al SAMCO por las atenciones de sus afiliados. Y bueno, lo que vamos a solicitarle a todos los afiliados es no la orden de consulta, sino se va a realizar la firma de un anexo que es un papel que se imprime aquí en el SAMCO cada vez que venga a realizar alguna atención médica o alguna prestación que puede ser también de enfermería o de los otros profesionales que aquí atienden. Bien, para que quede una suerte de registro y ustedes lo eleven. Exacto, eso después se envía a cada una de las prepagas u obras sociales y bueno, allí ellos efectúan el pago por la prestación. Es interesante esta acotación porque no es que necesite venir la gente con la orden ni el carnet de la prepaga. No, solo la única obra social que sí requiere de la orden de consulta es IAPOS. En ese caso sí, el paciente además de firmar el anexo va a tener que traer la orden de consulta como lo haría con su médico en consultorio. Muy bien. ¿Tienen idea de cuánta gente atienden mensualmente que tiene prepaga u obra social? Bien, acá la atención en este momento ha crecido bastante, también todo tiene que ver con la situación epidemiológica. Se están atendiendo alrededor de 400 personas en forma mensual y calculamos que la mitad tienen obra social o alguna prepaga. Muy bien. ¿Ese dinero, digo, balan a la provincia y la provincia luego se los envía a ustedes, a cada zanco? No, no, no. Esto es directamente, nosotros nos encargamos de hacer convenios, por eso podemos ver cuáles son las obras sociales con las que vamos a hacer convenios en relación a justamente los afiliados que aquí en la localidad tengan cada obra social. Y directamente después la obra social es quien nos remite el dinero que queda aquí para el ZAMCO y para disponer en lo que tenga que ver con equipamiento, con mejoras en el ZAMCO y demás. Bien. Imagino que ya están pensando en qué van a invertir los primeros recursos que siguen. ¿Ya se gastó de antemano o no? Sí, estamos. Hay mucho, hay mucha necesidad y bueno, y tenemos muchos proyectos como para concretar que también esperemos que pronto se den. Bien. ¿Y entienden ustedes, Marianela, que son montos simbólicos o en realidad son significativos? Estamos hablando, no sé, de que quedan 2.000, 3.000 pesos mensuales o la cifra se dispara por unos cuantos, se multiplica mucho más. Sí, en general es un poquito más. Esperemos nosotros que así sea, porque esto obviamente tiene que ver con la cantidad de pacientes que se atienden y que uno puede facturar, pero sí es un poco más. Bien. ¿La mayoría de la gente se manifiesta predispuesta a firmar esta planilla que ustedes tienen? Sí, la verdad que sí. Hace poquitos días que arrancamos y bueno, estamos haciendo la difusión para que la gente también sepa y esté, digamos, esté en conocimiento y no la sorprendamos acá en el ZAMCO. Obviamente a todos se les fue explicando de qué se trata y todos han recibido la noticia con alegría, están contentos porque bueno, esto tiene que ver con mejoras para el ZAMCO de la localidad. Y además, digo, es un devolver a la institución pública toda la atención que se ha brindado a lo largo de estos años. Sí, sí, sí. Y también, bueno, teniendo en cuenta que la localidad es el único efector de salud a nivel, bueno, público y privado, ¿no es cierto? Así que la gente realmente viene mucho y se le resuelve de manera fácil el tema de las consultas o por ahí las recetas y demás que no, o sea, si no tuvieran que irse a otra localidad para atención o para prescripción de medicamentos. ¿Cuál es el horario de atención en el ZAMCO? Sí, nosotros el ZAMCO está abierto desde las 7 a las 13 horas, la atención médica es de 8 a 12. Y bueno, cada profesional luego tiene también sus horarios y sus días de atención. Perfecto. La última sobre este tema, Mariana, de todas las obras sociales o de las prepagas, ¿cuál es la que mayoritariamente atienden ustedes? Y acá nosotros lo que más atendemos es la obra social de IAPOS, sí, porque bueno, obviamente tenemos los empleados de la comuna, las escuelas, los empleados públicos, digo. Pero sí, es la que más tenemos. Y por otro lado, hablamos brevemente a propósito de la situación epidemiológica de San Carlos Norte. Están por llegar a los 140 casos, pero la enorme mayoría afortunadamente recuperados. Sí, sí, sí. En este momento estamos con solamente dos casos activos y tenemos, bueno, algunas personas en seguimiento a la espera de los resultados del hisopado que vamos a tener en los próximos días, en las próximas horas. Pero sí, el mes de mayo y de junio fue un mes bastante difícil desde que inició la pandemia, donde registramos en mayo 25 casos en todo el mes y 24 casos en junio. En esos dos días casi el 40% de la cantidad de casos totales. Claro, en esos dos meses fue el mayor porcentaje de casi un paciente por día positivo. Pero bueno, afortunadamente todos se recuperaron bien, son muy poquitos los que requirieron alguna interacción o alguna intervención de mayor complejidad. ¿Y esto se debe a que a una cuestión azarosa hay concientización de la comunidad? ¿A qué lo atribuís? Sí, justo fue coincidente con el pico que tuvieron en las localidades vecinas también. Ahora parece que la vacunación que está avanzando, gracias a Dios, muy rápidamente, está ayudando y seguramente, bueno, cuando esté la mayor parte de la población vacunada van a bajar también los números. Pero bueno, es importante recordar que a pesar de tener las vacunas, las dos dosis y todo, los cuidados no tienen que mermar. Hay que seguir con la utilización de métodos de barrera, la distancia, tratar de no concurrir, o sea, no hacer reuniones sociales, familiares y demás, porque bueno, la enfermedad a pesar de tener la vacuna, las dos dosis, se puede contagiar. Lo que hace la vacuna es, bueno, que la enfermedad sea más leve, que no se complique. Me comentaba fuera de micrófono que el reporte diario lo expresan en el comité de instituciones que tiene aquí en San Carlos Norte y está todo registrado aquí también en el San. Sí, 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 desde el primer momento, desde el primer caso que tuvimos el año pasado aquí en la localidad, lo que se hace es informar, sí, a veces en forma diaria o a veces los fines de semana hacemos unos días juntitos, pero lo transmitimos en el grupo de red de instituciones locales y a su vez cada integrante de la red de instituciones va difundiendo la información también en los otros grupos más pequeños, sí, bueno, y también se hace la difusión en medios de comunicación de San Carlos. La última, nunca está de más recordar que en caso de alguna sintomatología compatible con COVID no deben acercarse al SANCO, sino hacer la consulta online, telefónica. Sí, exactamente. La idea es que cuando se presenta cualquier síntoma, sí, ahora recordamos que por ejemplo la congestión nasal que hace un tiempo atrás no era algo habitual o que se consideraba síntoma, ahora sí puede ser, así que lo que le estamos solicitando a los pacientes es eso, la consulta telefónica o acá al SANCO local en el horario de lunes a viernes, como decía, de 8 a 12 o al hospital Suchon durante las 24 horas que allí está la guardia y que bueno, por supuesto, cuando son pacientes de acá de la localidad siempre me los están pasando para realizar el seguimiento correspondiente.